Empezamos al oeste de Rusia, dos semanas antes de Blood Hunt. Desde los cielos, algo caía encima de un volcán. Volviendo al presente, en la Ciudad Imposible, Capitana Marvel señala lo más obvio. Los Vengadores fallaron, aunque T'Challa no piensa lo mismo. Carol le pide que se explique. Black Panther responde que el sol brilla nuevamente, la Tierra sigue girando, las demás especies del planeta siguen existiendo. Derrotaron a Varnay, derrotaron a los vampiros, pero Carol piensa que nunca debió haber sucedido. No debieron haber dejado que pase. Miles de personas murieron. Wanda responde que miles de millones fueron salvados. Lo que sucedió fue un evento de nivel de extinción, y pudieron detenerlo. Pero según Capitana Marvel, ellos son Vengadores. Ellos tienen que detener extinciones. Esos son los eventos de tribulación, los cataclismos de los cuales Kang advirtió. Ya derrotaron a los Ashen Combine. Ese fue el primer evento, la caída de la Ciudad Imposible, y Blood Hunt fue la noche eterna. Los Vengadores tienen una labor con el mundo, y permitieron que miles de personas murieran. Además, para empeorarlo todo, Doom es el hechicero supremo de la Tierra. El Spider-Man que es un niño, ahora es un vampiro. Y los vampiros pueden caminar bajo la luz solar. Carol se exaspera y se va de la reunión, y Tony le pide a todos que se tomen unos momentos. Él conversará con Carol. No obstante, Sam le da la razón. Regresamos en el tiempo, en Florida. Una semana antes de Blood Hunt, dos personas se reúnen. A un hombre le están pidiendo que realice un trabajo. Que en 10 días, lleve un USB hacia las noticias. Como Pau recibirá una roca de oro. El hombre pregunta si esto no lo va a poner en problemas. Pero la persona que le está pidiendo que haga el trabajo, le asegura que no. El mundo tiene que ver lo que hay en ese USB. El hombre pregunta qué va a pasar si es que no hace el trabajo y se queda con el oro. E Hyperion responde que no va a pasar nada, pero él lo sabrá. Volviendo al presente, Tony se reúne con Carol y le pregunta si quiere tomar algo. Ella responde que siempre quiere hacerlo, y ese es el problema. Tony también se ha sentido de esa manera. Pero esa es la razón por la cual Carol piensa que está en lo correcto. Ella piensa que no hicieron lo suficiente durante Blood Hunt. Tony es el sponsor de Carol. Él evita que ella recaiga. Y hablando entre adictos, él piensa que esto se trata sobre la adicción de Carol. Los adictos saben mucho sobre la culpa. Pero la culpa misma también puede ser una adicción. Mientras tanto, T'Challa conversa con la ciudad imposible. Él señala que ella también es parte de los Vengadores, y por eso le pregunta cómo se siente. La ciudad no se siente muy bien. Krul se metió adentro de sus sistemas. Ella estaba aterrada. Pensaba que nuevamente sería el hogar de monstruos. Casi se vuelve loca. Por eso retrajo su conciencia y solo se volvió un objeto. Al único que le hacía caso era T'Challa, porque sabía que a pesar que le estaba comprometido, seguía siendo él. T'Challa no la culpa. Él también fue una herramienta de Barnae, así como todos los demás. Pero la ciudad sigue pensando que pudo hacer mucho más. Pudo haber usado sus cuerpos artificiales para combatir con los vampiros, pero estaba aterrada. T'Challa le pide que se calme. La ciudad imposible es un ser bastante inteligente, pero ha sido traumatizado. Su reacción es bastante comprensible. Sin embargo, deben prepararse para el futuro. Muchos enemigos siempre estarán detrás de los Vengadores, como por ejemplo la Corte del Crepúsculo. Y es de eso que la ciudad quería hablar con T'Challa. Ella estaba muy confundida cuando eso sucedió, ya que sus sensores no pudieron detectar ningún enemigo. Los Vengadores estaban luchando solos. La ciudad no podía percibir a la Corte del Crepúsculo. Paralelamente, Wanda se encuentra con Visión. Ella está buscando a Sam, pero al encontrar a Visión se sorprende. Visión tiene un jardín. Él revela que junto a la ciudad imposible, lo han estado manteniendo, pues ambos como sintetizoides sienten mucha curiosidad por la vida orgánica. Barnaa estuvo ocupando la ciudad, así que Visión estaba preocupado por su jardín. A Wanda le parece hermoso. Wanda también tiene una pregunta para Visión. Ella quiere saber qué opina sobre lo que Karol dijo. Visión revela de que él está de acuerdo con ella. Inicialmente, Wanda no lo comprende, pero pronto se da cuenta. Visión explica. Es obvio que miles de millones de vidas salvadas no se pueden comparar con miles de muertes. Pero al ser un sintetizoide, Visión le da bastante importancia a la vida orgánica. Cualquier vida perdida es una gran pérdida. Y él lo ve como mucho más que eso, lo ve como una falla. Al mismo tiempo, en Plutón, Hyperion ha venido hasta aquí para que el frío del planeta le enfríe la mente. Quizás eso le dé claridad, pero estaba equivocado. Por ende, es momento de regresar y acabar con todo de una vez. De regreso a la Tierra, en Atlanta, Sam se reúne con Ororo. Ambos no se veían desde todo el asunto con Agatha. Capitán América le pide a Tormenta si es que quiere ir a volar. Y así ambos se emprenden en el rumbo. Ororo puede darse cuenta de que Sam está un poco preocupado. Él responde que tiene que ver con los Vengadores. Están tratando de descubrir por qué le fallaron al mundo. Ororo no pretende intervenir en eso, pero Sam le pide que dé su opinión. Tormenta le pregunta si tuvieron alguna advertencia. Sam responde que no. Tormenta pregunta si es que tal vez se contuvieron. Capitán América responde que tampoco. Entonces, en lo que Ororo respecta, hicieron todo lo que pudieron hacer. En su propia experiencia, cuando Tormenta luchó en un mundo alienígena, descubrió que incluso ganar trae terribles pérdidas. La dura verdad es que no siempre puedes salvar a todos. Por eso no quiere decir que no puedas intentarlo. Y eso es lo único que los Vengadores pueden hacer. Sam se sincera. Para él era mucho más fácil ser Falcon. Ser Capitán América es un poco más difícil. Ororo lo sabe. Él está aportando un símbolo. Tanto lo bueno como lo malo. Pero piensa que Sam está haciendo un buen trabajo. Ororo pregunta si lo ha podido ayudar. Y Sam responde que sí se siente más tranquilo. Por eso cambia el hecho de que fallaron. Sam es parte de los Vengadores. Y ellos existen para ayudar a todas las especies de este planeta. No solo humanos, sino también sintetizoides, atlantes, hombres de lava, moloides e incluso mutantes. Sam lamenta no haber ayudado más a los mutantes. Nunca debieron haber permitido que Orquis hiciera lo que hizo. Pero Tormenta no lo culpa. Orquis incluso engañó a los mutantes. Los Vengadores no pudieron haber hecho nada. Pero Sam se sigue culpando. Ellos son los Vengadores. Y las señales de alerta estaban allí. No debió haber pasado. Ororo le asegura que nunca más va a volver a suceder. Pero Sam piensa que los Vengadores deben ayudar más a los mutantes. Y por eso necesitan una voz mutante en el grupo. Capitán América le pide a Ororo que sea esa voz. Y que Tormenta se una a los Vengadores. Luego en Florida, el hombre cumplió con su trabajo y trajo el USB a una de las sucursales de noticias. Los periodistas piensan que no es la gran cosa. Pero cuando abren lo que está en el USB, de inmediato llaman a sus jefes. Volviendo a la ciudad imposible, Thor está asando a un cerdo. La ciudad le pregunta a Thor si se encuentra bien. Y él responde que su naturaleza es la naturaleza de un dios. Su risa ha partido montañas. Islas han sido hundidas por sus llantos. Pero recientemente él está bastante preocupado. La ciudad dice que lo entiende. Pero de repente cambia de tema. Hay algo importante que todos deben ver. Es una transmisión de noticias. Un video en el cual Hyperion aparece ante el mundo. Él se presenta como el héroe más grande. Él salvó el planeta muchas veces. Él vivía en un mundo que era bueno. Un mundo que tenía sentido. Un mundo en el cual lo amaban y él amaba. Pero ese mundo era una mentira. De inmediato, Karol le pide a los Vengadores que se reúnan. Pero Hyperion continúa. Si su mundo era una mentira, él se pregunta qué es lo que dice sobre él. Si este es el mundo real, entonces él es una mentira. Pero si Hyperion es real, entonces la mentira es este mundo. Hyperion no tiene cómo probar ninguno de los dos puntos. Por eso va a ponerle el fin a ambas cosas. Para cuando este video esté siendo reproducido, Hyperion va a estar volando directamente hacia la Tierra a una velocidad bastante rápida. Cuando él impacte el planeta, saber que es mentira y que es verdad ya no será relevante. Hyperion no quiere que las personas se preocupen o que se aterren. Él ha enviado este mensaje para que hagan las paces consigo mismos. Porque no hay nada que pueda detener a Hyperion. Muy bien muchachos, de esta manera terminamos con un capítulo más de Vengadores por Jed McKay. Con el arte de Valerio Chitty. Pero aquí hay algo bastante extraño. Este arte no me parece el arte de Valerio Chitty. Es bien raro. Los capítulos anteriores no se veían tan garabateados. No me gustó el arte en este capítulo. No sé qué ha cambiado. Karol, Sam, T'Challa, todos se ven diferentes. Es extraño. Pero bueno, todo esto sucede después de Blood Hunt. Ya sabíamos de estas noticias de que los Vengadores iban a requerir un mutante dentro de su equipo. Y va a ser Tormenta. A pesar de que Tormenta ya tiene cómic propio, no veo la necesidad de que Tormenta se une a los Vengadores realmente. Si querían hacer que un mutante se une al equipo, hubieran escogido cualquier otro mutante. Hubiera preferido que Zinc se une al equipo. Y esto se ve a que no es que no me guste Tormenta como personaje. Tormenta es genial. Pero siento que Tormenta debe tener un equipo propio. Así como fue en X-Men Red. Así como ha sido en X-Men cuando ella era líder. Si Tormenta ingresa a los Vengadores, va a estar chocando a cada rato con Karol. A no ser que Karol le cede el liderazgo. Y si eso sucede, quiere decir que ha sido una decisión desde arriba. Porque el hecho de que Capitán Amarvel sea la lideresa de los Vengadores en este momento, viene desde una decisión del MCU. Quieren impulsar al personaje, por eso han hecho eso. Es súper obvio. Sin embargo, si le quitan esa posición de liderazgo a Karol, prácticamente me están diciendo que van a haber grandes cambios en el MCU a futuro. Pero sabemos que de por sí, los Vengadores, el cómic de los Vengadores, va a ser afectado bastante por todas las noticias recientes que han salido. Todo este ron gira en torno a Kang. Porque Kang iba a ser el punto central del MCU por los próximos años. Pero ahora ya no es así. Entonces, como se habrán dado cuenta, Doom es el hechicero supremo. Y ahora, la historia va a tener que girar en torno a él. No sé cómo van a resolver el tema de las tribulaciones. No sé cómo van a resolver el tema de la corte del crepúsculo. Cuando John McKay decidió lanzar Vengadores, esta versión de ellos, dijo que tenía por lo menos para 50 capítulos. Era una historia sobre Kang de 50 capítulos. Vamos en el 17 y Kang ya no es relevante. Y esa es la misma razón por la cual no puedes basar los cómics en el MCU. Porque no sabes qué es lo que va a pasar en el mundo real. Si a una película le va malísimo y no vende nada, los inversionistas van a decir, no, ya no queremos esas películas. Pero ya me jodieron los cómics, ya me cambiaron a todos los personajes por eso. No me molesta que el MCU cambie a los personajes. Hagan lo que quieran en el MCU. Lo que me jode es cuando el MCU modifica los cómics. Miren nomás, acá tenemos una referencia a todo el tema de Agatha. Cambiaron a Agatha para que se vea más joven, para que técnicamente se parezca un poco más a la Agatha del MCU. Pensando que la Agatha del MCU va a pegar. Porque la cancioncita era pegajosa y a todo el mundo la cantaba. Pero le dan a una serie ahora y no conozco a nadie que esté esperando esa serie. Marvel se dio cuenta de eso y ahora Agatha no es relevante en los cómics. Después de haber gastado tantos números haciendo que Agatha rejuvenesca y hacerla más relevante. No, ahora ya no es relevante que se joda Agatha. Lo mismo va a pasar con Canja ahora. Pero en fin, volvamos al cómic. Hyperion ha reaparecido. Este es el Hyperion que salió de todo el tema de Heroes Reborn. Así como Kyle, él también recuerda lo que sucedió durante esa época. Y es por eso que Hyperion está confundido. Pues dice que es verdad, que es mentira. Yo soy mentira, ustedes son verdad o es al revés. Así que mejor nos morimos todos. Claro está, esta es una manera de cerrar el arco de Hyperion. El arco quedó abierto desde Jason Aaron. Y nadie ha hecho nada para avanzar esa trama. Porque, oh vaya, la trama quería ser avanzada también en los cómics de... ¿Cómo se llama esto? Red Guardian y su equipo. Porque Marvel pensó que en el MCU Red Guardian iba a ser interesante y la gente lo iba a leer y nadie leyó esa mierda. Así que bueno, como nadie lo leyó, ya no es importante. Vamos a hacer que Hyperion se mate. Me da mucha cólera. No me puedo sacar de encima el hecho de que el MCU afecte tanto a los cómics de esta manera. Ahora, lo que sí no me gustó para nada, creo que este es un desatino de Jed McKay. Creo que si hay algún personaje que no merece decir lo que dijo, fue Sam. De por sí, hay muchos lectores que siempre han tenido dudas de Sam como Capitán América. Siempre. Y yo siempre he dicho, no es un tema del personaje, es un tema de que le dan escritores hasta el ojete. Vayan a ver el ron anterior de Capitán América a Sam, fue horrible. Sus halcones eran Deus Ex Machina. Pero hacer que Sam diga, oye, ¿sabes qué? De vez en cuando preferiría ser Falcon y ya no ser Capitán América. Yo no sé quién tiene un arma apuntándole a Sam y diciéndole que sea Capitán América. Nadie lo obliga. Hay otro Capitán América por ahí. Y ese Capitán América, si bien ha dudado de América, su convicción siempre ha sido firme. Su convicción de ayudar a los demás. Con fallos y aciertos. Creo que allí Jed McKay como que cometió un gran desatino al hacer que Sam muestre esas dudas. Sobre todo porque, como digo, nadie le obliga a Sam a ser Capitán América. No es como que Iron Man, no. O sea, si Tony no es Iron Man, ¿quién más va a ser Iron Man? O Thor, ¿quién más va a ser Thor? Pero Capitán América hay otro por ahí. También tengo que decir que me dio bastante risa que digan, bueno, sí, Tormenta, quiero que te unas al equipo. Y Tormenta, ah, voy a hacer que suene un relámpago para que se vea cool. No lo sé, eso fue extraño. En fin, esta parte de la historia es como que para descansar después de Blood Hunt es una, ¿cómo le dicen? Un intermedio. Ah, y antes de, iba a cerrar, pero antes de eso, quiero señalar lo que dijo la Ciudad Imposible. Que no detectaba la Corte del Crepúsculo. Si Jed Mackey me sale con que la Corte del Crepúsculo no existe y que es una ilusión de Mirdin y de esa manera cierran el arco rápidamente para ya no enfocarse en Kang, va a ser muy gracioso. En fin, muchachos, para mí este capítulo hace una vez bordeando la C, como que, ah, muy meh, no pasa mucho. Digamos ustedes, muchachos, qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.